Y en otros temas, si usted es padre de familia y está buscando actividades recreativas y de aprendizaje para sus hijos estas vacaciones, esta convocatoria le puede interesar. Artes marciales, gimnasia aeróbica, básquetbol, lectura creativa, pintura, cocina con juchimancito, fútbol y hábitos saludables, son las actividades que durante dos semanas, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, niños de 6 a 12 años podrán realizar en el curso de verano Pequeños Juchimanes 2024. La dinámica de este curso de verano consiste primeramente en la valoración de los niños tanto de salud como física y mental, para poder realizar de manera adecuada las actividades de recreación, desarrollo mental y habilidades creativas con duración de 40 minutos que se llevarán a cabo de forma simultánea en las instalaciones de Sede UJAT. Respecto a la importancia de que esta iniciativa se desarrolle de forma integral, con actividades variadas para los niños, Virginia Yáñez Figueroa, directora del Centro de Fomento al Deporte, mencionó lo siguiente. Hemos visto que sí existe la necesidad de que el niño también desarrolle habilidades motrices, habilidades finas de creatividad, y muchos padres nos preguntaban, ¿no tienen algo así como de lectura o algo así donde también el niño aprenda a comer sano? Difusión cultural, servicios médicos, cefode y voluntariado, Así como alumnos de Servicio Social y Protección Civil Universitaria, trabajarán en conjunto para asegurar la integridad de los niños y garantizar la tranquilidad de los padres de familia mediante medidas de seguridad como los maestros que estarán atendiendo la recepción y entrega de los menores. Para esta tercera edición, se espera superar la meta de 100 niños inscritos el año pasado, pues el proyecto ha tenido una excelente recepción. Este curso de verano Pequeños Juchimanes 2024 tendrá una cuota de recuperación de 557 pesos, donde para la clausura se contará con un convivio, exhibiciones, una feria y souvenirs para los niños. Con imágenes de Alejandro López, Susana Telles para Radio y TV, UJAT Noticias.